Hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, hermano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno, hermanos ministros y ministras de Estado, hermanos asambleístas, miembros de la Policía Boliviana, representantes de las organizaciones sociales, invitados especiales, hermanos periodistas de los diferentes medios de comunicación. Damos inicio con la lectura del decreto presidencial número 4396 de designación del comandante general interino de la Policía Boliviana. Decreto presidencial número 4396, Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que el parágrafo primero del artículo 251 de la Constitución Política del Estado dispone que la Policía Boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, ejerciendo la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley orgánica de la Policía Nacional y las demás leyes del Estado. Que el artículo 252 del texto constitucional establece que las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la presidenta o presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de Gobierno. Que de conformidad al numeral 18 del artículo 172 del texto constitucional concordante con el artículo 14 de la ley número 734, es atribución del presidente del Estado designar al comandante general de la Policía Boliviana. Decreta, artículo único, parágrafo primero, designar al coronel diplomado en estudios superiores policiales, Máximo Johnny Aguilera Montesinos, como comandante general interino de la Policía Boliviana, quien tomará posesión del cargo en el día conforme a disposiciones legales en vigencia. Parágrafo 2, se abroga el decreto presidencial número 4144 de 3 de febrero de 2020. Estado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los 16 días del mes de noviembre de 2020. Hermanos, hermanas, consecutivamente, damos paso a la toma de juramento a cargo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Voy a proceder a tomar la toma de juramento de hoy. Hermano Conor Aguilera, sirva a ser la señal que represente su profesión de fe o doctrina ideológica. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de comandante general interino de la policía boliviana en estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien, caso contrario, lo castiguen. Queda posicionado como comandante general interino de la policía boliviana. Felicidades. Saludarán al flamante comandante general interino de la policía boliviana, coronel diplomado en estudios superiores policiales, Máximo Johnny Aguilera Montesinos. Es el saludo protocolar y las felicitaciones correspondientes. Ahora, de nuestro ongilata David Chuquebanca, vicepresidente del Estado, a continuación del presidente de la Cámara de Diputados, y también el saludo y la felicitación de nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, y también del hermano ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio. Hermanos y hermanas, consecutivamente escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del comandante general interino de la policía boliviana, coronel diplomado en estudios superiores policiales, hermano Máximo Johnny Aguilera Montesinos. Gracias. Muy buenas noches a todos. Hermano presidente, licenciado Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Chuquebanca, vicepresidente del Estado Constitucional de Bolivia, hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, doctor Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno, señores ministros, viceministros, queridos camaradas, queridos hermanos, muy bienvenidos, amigos de la prensa. En verdad, yo quiero poner de manifiesto mi profundo agradecimiento por esta fuerte y enorme responsabilidad que nos permite vislumbrar a la policía desde tres esferas. Una, desde la esfera interna, otra, de una cara a la sociedad y desde luego, al estamento de gobierno. En días precedentes, el señor ministro de Gobierno nos ha dicho que son tres los pilares que van a regir su gestión al mando de la policía boliviana. Y ha dicho que son la disciplina, la dignidad y la institucionalidad. Este es un acto que representa el respeto a la institucionalidad, que como sabemos, es el conjunto de creencias, de doctrinas, de sentir y de actuar uniforme. Y se respeta la institucionalidad, primero, porque es un policía el que va a comandar la policía y lo va a hacer para la policía y para todos sus estamentos. Hacía esta introducción porque es importante que sepamos que voy a dirigirme a ustedes de manera muy breve precisamente configurando este mensaje en estos tres estamentos. Quiero decirle a la población que tiene que tener plena confianza en su policía porque esta es una policía tecnificada que ha entendido que no solamente la inseguridad sino el delito son sus principales rivales. Y evidentemente estamos conscientes de que es la falta de justicia y la falta de transparencia la que ha llevado a un cierto estado de incertidumbre. Y para eso la policía no solamente que va a buscar que tengamos una ley o una política criminal basada no solamente en el respeto del ser humano sino sobre todo poniendo a la ciencia en la persecución del delito. estamos conscientes que el delito más grave y la población más vulnerable es la mujer. Usted, señor ministro, hablaba hace algunos días de las tasas de feminicidio. y aquí hay que entender que esta no es solamente una labor de la policía cuando se produce un hecho de violencia hay tres actores el agresor la agredida y el testigo el testigo que se convierte en un cómplice al no denunciar a ellos queremos dirigirnos para pedirle su cooperación acérquense a nosotros somos sus hermanos vamos a fortalecer y mejorar las políticas contra este flagelo que hoy día indudablemente golpea todos nuestros hogares vamos a emplear por tanto lo que se denomina desde el punto de vista científico la investigación proactiva que no es más que el empleo de una inteligencia basada en la búsqueda de la información para la generación de políticas preventivas y por tanto proactivas así que quiero decirle a la población que se sienta segura y mañana orgullosa de su policía al estamento gubernamental hemos tenido errores es cierto que probablemente se traducen en una falta de doctrina en una falta de convicción y en algún momento algunos que habrían motivado que no toda la policía sino algunos hubieran desconocido el orden legalmente establecido evidentemente nos toca establecer el orden público y restablecerlo cuando es necesario pero nos toca hacerlo respetando los derechos constitucionales y nos comprometemos señor presidente aquí usted va a contar con una policía no solamente profesional sino integral y cuando digo integral es que el estamento gubernamental tiene que entender que esta policía tiene una fortaleza que es el mando único y la indivisibilidad de funciones yo estoy muy contento de ver a mis camaradas brindándoles seguridad porque nosotros señor presidente nos preparamos desde el momento que ingresamos precisamente con la intención con la única finalidad de brindarle seguridad al estamento gubernamental y también a la población y que es la seguridad es la sensación razonada de paz y esa es la sensación que usted tiene que usted tiene que tener con su policía señor presidente a mis camaradas queridos hermanos hoy asumo un rol en el que me tocará defenderlos cuando el señor presidente y el señor ministro hablaban de la disciplina hay que entender que la disciplina es seguir a su líder disciplina como sabemos viene la palabra discípulo andar hermanado estoy plenamente consciente que uno de nuestros grandes problemas es precisamente una ley que es anacrónica y que ha servido a que los estamentos de justicia interna sean utilizados para fines no siempre prácticos alejados en muchas circunstancias de la búsqueda de la verdad la cual debe ser su finalidad quiero decirles que mientras estemos gozando de la confianza del presidente del señor vicepresidente del señor ministro vamos a generar lazos estratégicos que nos permitan educación de calidad con exigencia y cuando digo exigencia es que en verdad nuestros institutos tienen que ser institutos en los que se forme el más alto nivel profesional tenemos indudablemente que tener un adecuado sistema de salud será una de nuestras grandes metas y como todos sabemos la tercer falla la tercer falencia que presentamos es la carencia de vivienda todos nuestros esfuerzos todos nuestros objetivos tienen que estar sustentados para que la policía forme parte del pueblo y al formar parte del pueblo podamos encontrar estas alianzas con entidades del sector público y del sector privado que permitan que usted cumpla el primer pilar una vida con dignidad reitero mi compromiso que nace de la institucionalidad de una visión de una policía con credibilidad y confianza primando el bien más allá de cualquier interés personal apoyando la democracia y el respeto a las autoridades y órganos legítimamente establecidos queridos camaradas les pido ponerse de pie por favor pónganse de pie subordinación y constancia por su atención muchas gracias agradecemos las palabras del flamante coronel diplomado en estudios superiores policiales máximo Johnny Aguilera Montesinos a continuación hermanos hermanas en la parte central de este acto de posesión del comandante general interino de la policía boliviana escucharemos las palabras a cargo del presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano Luis Alberto Arce Catacora hermano hermano Tavicho que huanca vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia al hermano Andrónico Rodríguez presidente de la cámara de senadores al hermano Freddy Mamani presidente de la cámara de diputados al hermano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio ministro de gobierno ministras ministros de estado viceministros viceministras representantes de nuestras organizaciones sociales que nos acompañan miembros de la policía boliviana prensa pueblo boliviano el mandato popular expresado en las urnas el 18 de octubre fue claro y nosotros debemos cumplirlo el pueblo nos pidió paz unidad y estabilidad para salir de la crisis económica social y sanitaria que enfrentamos y por eso tenemos la obligación moral política patriótica e histórica de poner en marcha la reconstrucción de nuestra patria siguiendo el ejemplo del creador de nuestra policía nacional el mariscal Antonio José de Sucre y de otro destacado expresidente el mariscal Andrés de Santa Cruz quien comenzó con la institucionalización de la policía boliviana y además sin dejar de lado la destacada labor que tuvo en la historia boliviana nuestra heroína Genoveva Ríos la niña que salvó la tricolor de la invasión chilena hija del comisario de la policía boliviana del puesto policial Antofagasta Clemente Ríos hoy 16 de noviembre de 2020 comienza un nuevo ciclo de nuestra policía boliviana un nuevo ciclo de reinstitucionalización bajo estos tres ejes esenciales disciplina dignidad e institucionalidad la institucionalidad la institucionalidad no es otra cosa que el respeto a la institución policial es decir el respeto a los reglamentos internos el respeto a la autoridad y a la meritocracia y el respeto al mandato constitucional que dentro de sus preceptos más básicos tiene la no deliberación política y además el respeto de los derechos humanos debemos recalcar que esta institución responde pues a nuestra constitución política del Estado la disciplina es la columna vertebral por la cual todo policía debe regir el cumplimiento de sus labores y sus responsabilidades en servicio al pueblo y enmarcados en nuestra constitución y finalmente la dignidad la dignidad es darle a nuestra policía una vida digna tanto para que realice su labor en servicio del pueblo boliviano como para que haga respetar la soberanía de nuestro país en cada una de sus acciones dignidad es vivir bien y trabajar entre todas las bolivianas y bolivianos para este fin en este sentido es menester resaltar que la policía debe estar siempre pase lo que pase al lado de su pueblo y del mandato popular expresado en las urnas ahora la institución policial tiene la tarea fundamental de recuperar la confianza del pueblo hoy la policía tiene la tarea de ser una institución transparente y eficiente y debe ser parte vital de la construcción de la patria la policía debe velar por la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país señor comandante de la policía boliviana comienza un nuevo ciclo en la institución policial donde tenemos que combatir la corrupción en el interior de la misma y evitar que se siga dañando la imagen institucional nosotros valoramos mucho el trabajo del policía de aquel policía al servicio de su pueblo del policía que trabaja día y noche dispuesto incluso a dar su vida siguiendo su lema contra el mal y por el bien de todos y es por eso que no debemos tener una policía politizada ni tampoco una policía que sea un instrumento de persecuciones al que piensa diferente al que opina diferente sino una policía institucionalizada no podemos nunca más tener policías que quemen los símbolos patrios no tenemos o no podemos tener más nunca policías que asuman acciones para ir en contra de un gobierno democrático y legalmente constituido eso no debe volver a ocurrir nunca más y eso solo será posible mientras nuestra policía se rija bajo los principios constitucionales sirviendo siempre al pueblo boliviano queda pues la gran tarea de la policía y el gobierno nacional de institucionalizarla de generar confianza en el pueblo boliviano y de construir la institucionalidad que el pueblo boliviano necesita requiere y está en su derecho de tenerla a tiempo de felicitar al comandante exhortamos a toda la policía boliviana a enmarcarse en la normativa y a seguir construyendo la Bolivia porque es un anhelo una esperanza de todo el pueblo boliviano muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de nuestro presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano luis alberto arce catacora de esta manera concluimos este acto de posesión del comandante general interino de la policía boliviana muchísimas en estos momentos se ha posicionado al nuevo comandante general interino de la policía nacional cargo que recae en el coronel Johnny Aguilera el presidente ha manifestado de que tiene que trabajar bajo tres principales elementos ha hablado de la disciplina dignidad y la institucionalidad además ha pedido a la policía boliviana respetar los símbolos patros y recuperar la confianza de la población boliviana esto ha sucedido en la casa grande del pueblo con la presencia de las primeras autoridades con ese informe retorno a estudios centrales muchas gracias le decimos a nuestra compañera